Bienvenidos Estás en el mejor lugar, a la mejor hora No hay nada como iniciar el día de la mano de Dios Esto es La oración de la mañana Hola, buen día, ¿cómo está en este hermoso día que hizo nuestro Señor? Quiero agradecerles por estar siempre acá con un corazón dispuesto para poder seguir aprendiendo y poder reflexionando también en la palabra del Señor, ¿verdad? No hay nada más lindo que comenzar nuestro día o dedicar parte de nuestro día para poder buscar del Señor y que Él nos tome de la mano para que de esa manera podamos caminar junto a Él. Soy Enrique Monterrosa desde El Salvador y esto es la oración de la mañana. Quiero que vayamos a un versículo que se encuentra en la primera carta a los Corintios, capítulo 16. Voy a leer en esta ocasión la traducción lenguaje actual. Primera de Corintios, capítulo 16, versículo 13. Dice de la siguiente manera. Manténganse siempre en estado de alerta, pero confiando en Cristo. Sean fuertes y valientes. Oiga lo que le está diciendo el apóstol Pablo a la gente de Corinto. Manténganse siempre en estado de alerta, pero confiando en Cristo. Sean fuertes y valientes. Pues mire, a veces hay momentos en nuestra vida donde pareciera que todo está en contra. Pareciera que somos un imán para problemas. No sé si a usted le ha pasado, pero hay momentos en nuestra vida. Hay periodos de tiempo en nuestra vida donde pareciera que algo pareciera que algo hemos hecho como para que todo el mismo tiempo venga sobre nuestra vida. A veces no es que hayamos hecho algo, ¿verdad? No necesariamente, sino que son situaciones que cualquier otra persona también puede pasar, pero que en este caso nos ha tocado a nosotros. Y si nos ha tocado a nosotros es porque Dios sabe que tenemos la capacidad en él de poder salir adelante de toda situación. Junto con Dios de todo se puede salir adelante. Si usted permite que Dios lo tome de la mano, no hay nada ni nadie que a usted la pueda detener. Entonces el apóstol Pablo le da un consejo a la gente de Corinto y le dice que se mantengan siempre en estado de alerta. ¿Qué quiere decir eso? Que no nos durmamos. ¿Qué quiere decir eso? Que no nos acomodemos. Que siempre estemos en búsqueda del Señor. Que siempre mantengamos una comunión y una relación personal con Dios. Que no nos enfriemos. Que no nos pongamos pasivo, ¿verdad? En el sentido de que ya no queremos buscar del Señor. Que ya no queremos leer la Biblia. Es que ya no me dan ganas, me da sueño. Es que cuando oro rápido quedo dormido. Es que siento que muy largo son los videos o cosas como esa, ¿verdad? En cambio, el apóstol Pablo no dice manténganse siempre en estado de alerta. Es decir, no se pongan, no nos quedemos dormidos. Pero dice, confiando en Cristo. Usted tiene que saber que nuestra confianza siempre tiene que estar en el Señor, ¿verdad? En medio de cualquier situación usted tiene que confiar en Dios. Tal vez hoy esté pasando un problema muy grande. Confíe en el Señor. Confíe en el Señor. ¿Acaso Dios no tiene el poder de hacer algo en esa situación? ¿Acaso eso que usted está enfrentando es imposible para Dios? ¿Y es que habrá algo que sea imposible para Él? Yo no creo que haya algo que sea imposible para Él. Entonces, ¿por qué se preocupa? Entonces, ¿por qué se aflige al máximo? Si de su lado tiene a un Dios Todopoderoso capaz de hacer cualquier cosa. Capaz de resolver cualquier problema. Entonces, el apóstol Pablo nos invita a que confiemos en Cristo. Y luego nos da un consejo muy hermoso que en su momento también lo recibió Josué, ¿verdad? Que es, sean fuertes y valientes. ¿Por qué dice el apóstol Pablo sean fuertes y valientes? Porque habrán momentos en la vida donde vamos a tener que ser valientes. ¿Valientes para qué? Valientes para no rendirnos. ¿Valientes para qué? Valientes para volvernos a poner de pie cuando hayamos tropezado. Valientes cuando el enemigo quiera venir como río. Pero recordémonos siempre que Dios levantará bandera por nosotros. Valientes para cuando el enemigo quiera acecharnos como cual león rugiente, ¿verdad? Pero que nosotros podamos ser fuertes y valientes para poder resistir cualquier situación que se nos ponga enfrente. Realmente nosotros tenemos que buscar esa fortaleza en el Señor. Y es que la fortaleza en el Señor nos da también valentía. Cuando nosotros tenemos contacto con el Señor, cuando tenemos comunión con Dios, aparte que nos llenamos espiritualmente, también nos fortalecemos y también nos volvemos valientes. ¿Cuándo me vuelvo valiente yo? Cuando reconozco que yo no estoy peleando en mis propias capacidades, en mis propias fuerzas, sino que la pelea, dijo el Señor, es de Él. La pelea, yo pelearé por vosotros, nos prometió el Señor. Entonces, ¿de qué hay que temer? ¿De qué hay que preocuparnos? Por eso tenemos que ser fuertes y valientes. Tal vez estemos enfrentando una tormenta muy fuerte, pero recuérdese que Dios tiene el poder para hacer que esa tormenta termine. Tal vez estemos enfrentando vientos en contra, pero recuérdese que Dios tiene el poder para calmar esos vientos. Tal vez las olas en nuestra vida se han levantado altas, pero recuerde que Dios tiene el poder para mandar a callar ese mar y que ya esas olas no golpeen su barca. Dios tiene el poder para hacer cualquier cosa siempre y cuando sea su voluntad y en su tiempo perfecto. ¿Cuál es nuestra tarea en medio de todo esto? Bueno, nuestra tarea es lo que el apóstol Pablo le recomendaba a la gente de Corinto. Mantenernos alerta, es decir, no quedarnos dormidos espiritualmente, sino que siempre estar buscando del Señor, ser también, confiar en Cristo, confiar en nuestro Señor, confiar en que Él tiene todo bajo control y por último, ser fuertes y valientes, porque va a necesitar ser fuerte en un momento determinado. Tal vez usted diga hoy, es que a mí me cuesta ser fuerte. Claro, a usted y a mí nos puede costar, pero recuérdese que el Señor es quien nos da la fuerza. Es decir, que nosotros vamos a tener fortaleza, no por lo que nosotros seamos, sino porque Dios nos lo otorga. Así que el Señor quiere fortalecer su vida este día y quiere animarnos a que cada uno de nosotros podamos ser valientes ante cualquier situación adversa que hoy estemos enfrentando. Por eso quiero invitarle a que oremos juntos y le digamos, Señor, ayúdanos cada día a estar alertas, a confiar en Ti y a ser fuertes y valientes. ¿Por qué no oramos en esta hora? Padre amado, estás en los cielos. En esta hora, oh Señor, te doy gracias por este tiempo precioso que nos has otorgado. Gracias porque cada día, Señor, nos damos cuenta cómo Tú eres tan lindo, Señor, para mandarnos la palabra exacta para nuestra vida. En esta hora, Dios mío, ayúdanos a podernos mantener alerta, a no, Señor, quedarnos dormidos espiritualmente, sino que siempre estar en constante búsqueda de Ti, Señor. Ayúdanos también a confiar en Ti, a confiar que Tú tienes todo bajo control y a confiar en que Tú nos sacarás de cualquier situación adversa. Danos la fortaleza necesaria, Señor, para poder enfrentar cualquier situación y también ayúdanos a ser valientes para no rendirnos, Padre bendito. En esta hora, en el nombre de Jesús, te quiero pedir por cada una de las personas que está viendo este video, por cada una de esas personas que está escuchando este mensaje, para que Tú los puedas fortalecer, los puedas hacer fuertes y valientes, para que Tú les ayudes a confiar en Ti, Señor, para que seas Tú siempre manteniéndolos alerta a cada uno de ellos y a sus familias también. Bendice a cada familia acá representada, que Tu provisión esté sobre cada hogar, que Tu salud esté sobre cada hogar, que Tu paz esté sobre cada hogar, Señor, te lo pido y todo te lo he pedido también, Señor, en el nombre de Cristo Jesús, confiando y creyendo de que Tú tienes el control de todo y que Tú, a tu tiempo perfecto, Señor, harás las cosas que Tú creas conveniente en nuestra vida, Señor. Gracias te damos en esta hora y nuevamente, Señor, te repito, todo te lo he pedido, en el nombre de Cristo Jesús. Amén y Amén. Mantengámonos siempre alerta, confiando en el Señor, seamos fuertes y seamos valientes. Vamos, vamos a ser valientes porque Dios está con nosotros. Y si Dios está con nosotros, dice su palabra, ¿quién contra nosotros? Soy Enrique Monterrosa desde El Salvador y esto ha sido la oración de la mañana. Que Dios bendiga tu vida y que Dios bendiga la vida de los tuyos. ¿Fue de bendición para tu vida este video? Entonces, coméntanos tu experiencia, dale me gusta y comparte este video con tus amigos. No te vayas sin suscribirte al canal y activar la campanita para enterarte de cuando subimos nuevos videos. Que Dios derrame muchas bendiciones sobre tu vida y sobre los tuyos. Saludos desde El Salvador. Gracias. 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 Gracias.